dentro acá de este modelo que es lo que hago acá, ya lo copié acá yo debo, primer paso interpretar el examen debo destacar cuál es su estado inicial, cuál es su estado final qué tengo y a dónde quiero llegar, es lo fundamental de todo un modelo de examen así que acá comencemos leyendo el enunciado y saquemos los datos importantes que es acá el enunciado dice lo siguiente en A hay 10 litros de agua muy bien o sea que en A hay 10 litros de agua ¿a cuánto? a 1,03 kilogramos de cada centímetro cuadrado esa es la presión ¿y en cuánto es la calidad? 0,50 la calidad o el título es de 0,50 muy bien, ¿qué digo acá? estado inicial pongo lo que es inicial y pongo lo que es final tengo acá que el volumen en A es de 10 litros entonces acá ponemos lo siguiente volumen de A volumen de A es igual a 10 litros 10 litros entonces esto acá que sea por negro y quiero que es una presión ¿cuánto? la presión en A es igual a 1,03 así que pongo acá presión presión es igual a 1,03 kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado y la calidad ¿cuánto es? la calidad es igual a 0,5 ¿no? la calidad o título es 0,50 o 0,5 entonces estos son los datos inicial o el dato que tiene lo que es A entonces acá pongamos un corchete todo esto tiene lo que es A muy bien ¿qué más dice la denuncia acá? B está vacío perfecto acá ustedes pueden ver dentro de la figura que B se encuentra vacío ¿no? B A el tanque B el pistón se encuentra vacío ¿no? así que acá pongamos para que quede más especificado ponemos que B se encuentra vacío ¿no? vacío no hay nada ¿no? ¿qué más? dice la denuncia aparte y el pistón ejerce una presión total de 1,4 la presión que ejerce el pistón ¿de cuánto hacer? de 1,4 entonces acá esta presión de acá ¿cuál sería? es la presión de afuera esta presión externa del pistón que ejerce es de 1,4 y acá la presión de adentro ¿cuánto valía? 1 o sea que acá este A valía una presión de 1,03 la calidad vale 0,5 0,5 y su volumen es de 10 litros acá vale lo que son 10 litros entonces ponemos acá 10L acá 10 litros ya nada más eso ahora ¿qué más dice el enunciado? veamos acá se calienta A muy lentamente exactamente acá dice el enunciado que se calienta A muy lentamente es decir que acá comienzo a calentar lo que es el sistema el calentamiento acá ocurre lentamente se calienta así que acá el tema del calor es positivo ¿no? pero ¿hasta cuándo se calienta? se calienta A muy lentamente hasta que el título alcanza un valor de 0,68 o sea que se calienta hasta que la calidad sea de 0,68 ¿no? esto pongamos el color verde muy bien entonces acá el enunciado me dice ¿qué tengo? y me dice ¿hasta cuándo se calienta? se calienta hasta que tenga una calidad final calidad o título final de 0,68 entonces esto acá lo hacemos de color negro sin relleno y color negro muy bien ¿ya? y ¿qué más? dice aparte el enunciado determine cuánto calor se suministra me pide acá encontrame de cuánto es su calor me pide el enunciado ¿cuánto es este cálculo acá? ¿cuánto se calentó? ¿qué más me pide el enunciado? y si queda masa en B ¿y cuánto? me pide el enunciado ¿cuánto es la masa que queda en B? y ¿qué más dice aparte el enunciado? el proceso es quasi equilibrio entonces acá sabemos que como dice el enunciado que es un proceso quasi equilibrio sabemos que esto ocurre muy lentamente que acá son más de dos estados termodinámicos que esto ocurre lentamente ¿no? y me piden lo típico diarama PB diarama TB diarama PB y diarama PT entonces son lo que siempre preguntan los diaramas que van a ver acá y me piden calor y la masa ¿no? entonces lo más importante de cualquier examen es que ustedes sepan interpretar el problema sepan cuál es su estado inicial y cuál es su estado final a partir de acá es todo mecánico todo lo demás que viene a partir de acá es mecánico va a ser pura tabla fórmula tabla nada más si esto acá está bien interpretado créanme que lo demás es sencillo no es más que hacer pura cosa de tabla así que alguna duda en cómo interpretar el problema está clara esta parte ¿no? de cómo sacamos el dato inicial y cómo sacamos el dato final ya si no hay dudas sigamos ¿no? entonces lo que hago acá como primer paso después de eso es yo debo colocar cuáles son los límites el cual yo voy a estudiar cuál es el límite entonces yo acá siempre voy a estudiar lo que es el tema del pistón más altante es decir que esto acá voy a marcarlo ¿dónde está? acá voy a marcar lo que es este tanque más este pistón esto acá son los límites el cual yo estoy estudiando que es el tanque más el pistón de aún algo ahí ahora esto acá que sea sin no sin un contorno sin relleno esto que sea el grosor un poco un poco más grueso color rojo y va a ser segmentado entonces ustedes deben marcar siempre este límite es decir van a marcarlo con rojo lo que están estudiando que es el tanque más el pistón porque si yo marco esto así si yo lo marco así entonces está mal ¿por qué está mal porque yo estoy marcando acá y estoy marcando solamente el tanque al marcar solamente el tanque que digo acá la masa que sale por acá salió entonces yo digo que este no es un sistema cerrado ya sería un sistema abierto porque la masa salió por acá quiero que es una salida entonces para que sea sistema cerrado yo acá debo marcar los límites voy a marcar lo que es el tanque más el pistón lo marco de esta forma acá y con eso estoy especificando que estoy hablando de un sistema cerrado entonces después de esto de acá comencemos con los cálculos digo lo siguiente como estoy marcando acá de A más B que se encuentra así pongo acá el estado número uno de qué de lo que es el tanque más el pistón muy bien estado número uno de A más B que tengo acá dice el enunciado B se encuentra vacío pero A tiene una presión tiene una temperatura y tiene lo que es un volumen entonces acá pongo lo siguiente presión número uno porque esta presión uno es de A más B ¿a qué es igual? presión uno es igual ¿a cuánto? es igual a uno coma cero tres kilogramos por cada centímetro cuadrado entonces pongo acá uno punto cero tres y pongo acá su respectiva unidad que es kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado centímetro cuadrado entonces esto acá quitémosle un poco el grosor ya y con esto acá ¿qué más tengo aparte? aparte yo tengo acá lo que es el volumen y la calidad que es de cero coma cinco pongo acá lo que es volumen que es igual a cuánto el volumen es igual a diez litros esto acá y la calidad que es igual a cero coma cinco cero coma cincuenta ¿no? entonces acá pongo lo que es la calidad o el título que es igual a cero coma cincuenta ya esto acá entonces ¿qué sigue a partir de acá? ¿qué es lo que hago? ¿qué debo hacer acá? lo que yo hago acá primer paso presión calidad y volumen debo saber en qué estado me encuentro ¿qué tengo acá? una calidad de cero coma cinco o cero coma cincuenta ¿y se acuerdan ustedes que avanzamos la identidad número uno? si se encuentra en una calidad de cero coma cinco o se encuentra de cero a uno la calidad o título ¿en qué estado me encontraba? esto no si me encontraba si ocurría esto acá yo me encontraba en estado de qué? estado de mezcla ¿no? siempre que tenga una calidad de cero a uno si hablo en número si yo hablo en porcentaje va a ser de cero a cien por ciento ¿no? entonces como sé que me encuentro estado de mezcla porque la calidad es de cero a uno le pongo acá lo siguiente pongo acá estado de mezcla la letra M de mezcla y ahora sí esto es rojo y nada más como sé que me encuentro en mezcla acá ¿qué es lo que hago? yo debo convertir ¿de qué? de litro a metro por si acaso acá en la conversión pongamos esta conversión un poquito más abajo esto acá yo sé que mil litros ¿a qué es igual? mil litros es igual a un metro cúbico es igual a un metro cúbico entonces mil litros es igual a un metro cúbico ¿no? entonces ¿qué es lo que hay acá? convertir acá son diez litros ¿cuántos metros cúbicos serían? hago la división digo acá lo siguiente a ver acá digo lo que son diez divididos sobre mil ¿cuánto es? es igual a cero coma cero uno ¿no? entonces pongo acá cero coma cero uno la unidad metros cúbicos metros cúbicos entonces ¿qué es lo que digo acá? acá lo que voy a decir es que diez litros es igual o su equivalencia a cero coma cero uno metros cúbicos ¿no? con la presión la calidad y el volumen ¿qué es lo que hago? primero entro a tabla entro con esta presión de acá con la presión de uno punto cero tres ponemos acá y saquemos de tabla ¿no? ¿qué saco de tabla acá? lo que yo saco de tabla es la temperatura aparte saco de tabla lo que es el tema del volumen específico y energía interna ¿no? entonces acá pongamos lo siguiente esto hacia acá hacia acá y ahora sí acá ponemos que voy a sacar el tema de la T1 que es igual a la T que es igual a la T de saturación a temperatura de saturación esto acá a ver pongamos de color negro y saquemos su valor a lo ahí a lo ahí y a lo ahí ya y aparte saco lo que es el volumen específico líquido el volumen específico vapor volumen específico líquido y volumen específico vapor acá pongamos lo que es vapor después saco lo que es energía interna líquido energía interna vapor energía interna y energía interna ¿no? saquemos esto acá bueno acá pongamos un poco de separación que sea separado a eso ya y acá esta cámara tabla voy a tabla 242 que ustedes pueden ver en la parte de acá en la tabla de acá en la columna de presión que tengo acá en esta columna voy a buscar la presión de cuánto de 1.03 que se encuentra justamente por acá a esta presión de acá de 1.03 de cuánto es la T la T es igual a 100,01 grados centígrados ¿no? entonces pongo acá lo siguiente temperatura 100,01 grados centígrados después saco lo que es el volumen específico líquido y vapor que se encuentra acá volumen específico líquido ¿cuánto vale? 0.001044 ¿no? pongo acá lo que es el 0.001044 el vapor ¿cuánto vale? el volumen específico acá del vapor tiene un valor de 1.67 así que pongo acá lo que es presión volumen del vapor 1.67 y pongo la unidad ¿cuál es su unidad de esto? la unidad de esto es metros cúbicos de cada kilogramos pongo acá metros cúbicos de cada kilogramos y esta unidad la voy a colocar acá ahora ¿qué me falta acá? energía interna ¿de cuánto acá es la energía interna? si acaso acá está el volumen específico y acá se encuentra lo que es energía interna ¿no? entonces acá saquemos energía interna ¿de cuánto es su valor? bueno esto acá pongamos el color plomo acá está lo que es energía interna y energía vale lo que es líquido 100,02 va por 598,7 ¿no? así que acá pongo lo que es energía interna de 100,02 y 598,7 verifiquemos ya y ahora sí esto voy a colocarlo dentro de la diapositiva porque ustedes lo puedan ver ¿no? eso hacia acá esto hacia acá y ahora sí agarrando ustedes su regla en pasarlo en su tabla van a marcar acá lo marcan y colocamos esto dentro de la diapositiva ¿no? ¿qué sería? a ver pongamos ya una hoja más o bueno pongámosla acá no pongámosla acá mejor hacia acá ya entonces hacia acá esto saquémoslo y esto sacamos ya a lo ahí entonces lo que yo hago acá sería ahora lo que hacemos acá después sería colocar ¿qué coloco acá? creo que también mejor si lo pongo acá ¿qué coloco después de esto? lo que coloco acá después de eso ¿qué sería? debo colocar acá el tema de la fórmula ¿qué fórmula ocupo acá? debo encontrar una fórmula que tenga relación con el tema de calidad así que voy a buscar el formulario que tengo acá y voy a ocupar la fórmula para encontrar el volumen específico con esta fórmula acá voy a colocarla acá y ahora la pongo la fórmula de color rojo a este costado y reemplazo los datos entonces acá reemplacemos los datos decimos lo siguiente hacia acá de color negro y calculemos cuánto vale eso la calidad ¿cuánto valía? calidad es 0,50 multiplicado por volumen específico de aporto 1,67 más 1 menos calidad 0,50 multiplicado por el volumen específico líquido que vale 0.001044 si ustedes lo pueden calcular acá ¿eso cuánto sale? pongamos acá la unidad en energía interna la unidad es kilocal sobre cada kilogramos kilocal sobre cada kilogramos y acá ponemos lo que es la unidad kilocal sobre cada kilogramos esto más por acá esto más abajo esto más por acá y ahora sí ya perfecto y reemplacemos si ustedes lo pueden calcular ¿cuánto sale acá por favor? 0,83 5 gracias es 0,83 5 ¿qué sigue después 5? tenemos 4 decimales 5 5 otra vez ya gracias entonces la unidad acá sería metros cúbicos de cada kilogramos esto acá pongamos acá su unidad ¿qué sigue después? sigue hacer lo que es el estado número bueno sigue encontrar lo que es energía interna entonces acá para encontrar energía interna ocupo esta misma fórmula acá solamente voy a cambiar una cosita si acá pongo lo que es energía interna energía interna uno es igual a calidad por energía interna vapor y por energía interna líquido o sea acá energía interna líquido reemplazo la fórmula y calculo energía interna número uno o sea acá lo que vamos hacia acá y pongamos acá energía interna la u ¿cuánto energía interna vapor? vapor es 598,7 y energía interna líquido es 100,02 ¿no? ponga acá 100,02 si ustedes lo pueden calcular de cuánta energía interna uno y después calcular por la masa ¿no? 349,36 349,36 ya la unidad que sería kilocal sobre cada kilogramos ¿no? y por último ¿qué calcula aparte después? por último calculo lo que es el tema de la masa me fijo acá ¿cuál es la fórmula masa? masa es igual a volumen total sobre volumen específico ¿no? entonces acá reemplazamos justamente hacia acá esto más por acá y digo que la masa total o la masa al estado inicial es igual a volumen total que es volumen 1 sobre volumen específico que es esto acá bueno entonces acá ponemos esto acá esto que sea sin esto que sea color rojo y reemplazamos digo acá lo siguiente acá reemplazando tengo lo que es volumen total ¿de cuánto es mi volumen total? volumen total lo tengo calculado acá que es 0,01 metro cúbico ¿ya? y volumen específico ¿cuánto vale? calculé 0,8355 metros cúbicos de cada kilogramos entonces lo pongo esto por acá y ya a lo ahí bueno acá ya mejor a lo ahí después reemplazamos los datos y esto acá ¿cuánto le sale? por favor si lo pueden calcular acá la unidad significamos metro cúbico con cada metro cúbico me queda kilogramos ¿no? sale 0,0119 11,9 la unidad sería acá lo que es kilogramos ya y bueno eso es lo que es el cálculo de la masa ¿no? ¿alguna duda sobre eso? ¿alguna pregunta? ¿cómo lo han visto? fácil, difícil ahora ¿qué sigue acá? algo interesante acá le puse estado número uno de qué de A más B ¿no? perfecto pero ¿cómo se encontraba B al comienzo? B se encontraba vacío ¿no? como se encontraba B vacío acá es como que ustedes pueden colocar decir acá B se encuentra vacío se lo pueden tachar como les decía esto no es tan relevante ustedes pueden colocarlo o también no o sea no es muy relevante pero yo voy a colocar para que ustedes sepan que B se encuentra vacío ¿no? y este es el estado número uno o sea que esto acá es le voy a explicar cómo sería acá el proceso para que ustedes lo vean pero acá no van a ser en un estado número uno que teníamos acá teníamos que la presión ¿cuánto valía? de 1.033 ¿no? valía esta presión acá perfecto pero ¿de cuánto es la presión afuera? ¿cuánto valía la presión de este pistón acá? valía 1.4 ¿no? pues valía lo que era 1.4 entonces si ustedes recuerdan la teoría que avanzamos acá el tope ¿qué es lo que decíamos acá? cuando hay tope ¿qué hago acá para que se mueva? paso uno voy a igualar la presión interna con la presión externa ¿no? entonces acá es lo mismo ¿no? ¿por qué? tengo presión de 1.033 y presión de 1.4 o sea que es diferente no son iguales ¿no? entonces en toda la tubería en toda la parte de la tubería acá es la misma presión o sea que acá es 1.03 y arriba es 1.4 yo acá lo que hago comienzo el calentamiento comienzo esto a calentarlo y tengo lo que es acá un estado 2 para el estado 2 ¿cómo sería acá el proceso? entonces acá todavía pongamos esto más abajo esto acá sigue valiendo 1.4 ¿se acuerdan que dijimos acá? mejor esto acá copiémoslo para que se puedan ver esto acá voy a copiarlo y lo voy a pegar justamente acá dijimos que el primer paso ¿qué sería? el primer paso era igualar la presión interna con la presión interna que se encuentra acá primer paso igualamos ambas presiones interna con externa entonces acá esto acá de 1.03 ¿hasta cuándo debo calentarlo? ¿debo calentarlo hasta cuándo? hasta que sea igual ¿no? sean iguales ambas presiones y cuándo sería igual acá cuando esto suba ¿cuánto? a 1,4 ¿no? ahora les pregunto de 1 a 2 ¿cómo sería acá el proceso? primero paso acá la masa acá es constante bueno acá pongamos esto la masa es constante esto hacia acá y la masa es constante porque es un sistema cerrado ¿no? pero les pregunto ¿será que de 1 a 2 el pistón se movió? es decir esto de 1 a 2 subió arriba ¿no? no subió entonces acá ¿cómo sería acá el proceso? ¿qué es lo que vimos acá? ¿se acuerdan? se calentaba o se iguala la presión ¿a cómo? se iguala a volumen constante a volumen constante de 1 a 2 se aplica lo mismo acá ¿cómo sería acá de 1 a 2? de 1 a 2 es a volumen constante ¿no? entonces el volumen total es constante pero lo siguiente si la masa es constante y aparte volumen constante ¿qué más acá sería constante? sería igual constante lo que es el volumen específico ¿no? ¿qué pongo acá? volumen específico igual es constante ¿no? o sea acá pongo lo que es volumen específico constante y como sé que el volumen específico es constante ya tengo dos variables ¿qué tendría acá? tengo presión de 1,4 y volumen constante o volumen específico constante cosa que acá para el estado número 2 esto no y esto pongámoslo acá bueno esto es acá y ahora si todo esto borremoslo bueno todo eso aparece y pongo acá lo que es el estado número 2 acá pongamos cómo ocurrió el proceso acá pongo lo que es estado 2 de A más B y comencemos con el estado ¿no? ¿qué pongo acá? presión 2 ¿cuánto vale? ¿cuánto es mi presión 2? ¿cuánto vale? 1,4 pongo presión 2 que equivale a 1,4 esto acá copiémoslo acá y ponemos acá presión 2 de 1,4 ¿qué más aparte? ¿qué más tengo acá? bueno esto todavía no y como sé que el proceso acá fue la masa constante y volumen específico constante eso voy a colocarlo acá masa constante y volumen específico constante por lo tanto acá ¿qué es lo que digo? volumen específico 2 es igual a volumen específico 1 bueno así que acá ponemos eso esto hacia acá digo volumen específico 2 es igual al volumen específico 1 y es igual a lo que hemos calculado acá hasta acá está claro eso ¿no? ¿todo claro? ¿saben por qué la presión vale 1,4 y por qué esa volumen constante? ¿no? ya yo creo que sí entonces sigamos ¿qué sigue después acá? entro a tabla ¿con qué? yo acá voy a tabla con la presión de 1,4 y voy a sacar acá de tabla lo siguiente voy a sacar en tabla el volumen específico líquido y el volumen específico entonces acá saquemos eso de tabla bueno esto acá copiemos un poquito y reemplacemos lo acá ahí ya entonces esto saquemos de tabla ¿cuánto vale? ya vamos a con la presión de 1,4 a tabla me fijo acá entonces esto acá sin color borremos borremos todo esto borremos esto y borremos eso en la parte de presión busquemos 1,4 que tengo en tabla 1,41 que es parecido a 1,4 ¿no? ¿de cuánto es su volumen específico líquido y vapor? 0,00 10,51 y 1,254 ¿no? entonces eso ponemos acá vale lo que es 0,00 10,51 y vale lo que es 1,254 o sea acá lo que es 1,254 la unidad metro cubito es cada kilogramo entonces acá la gran duda es en qué estado me encuentro para esto voy a fijarme en lo que hemos aprendido los temas acá de los gastos especiales si este volumen específico es menor que líquido líquido super enfriado si se encuentra en la mitad sería lo que es mezcla si es mayor que el vapor vapor recalentado entonces depende de dónde se encuentra entonces acá qué es lo que digo este volumen específico acá de 0,83 dónde se encuentra en la mitad por acá arriba o por acá abajo dónde se encuentra 0,83 la mitad en la mitad no se encuentra justamente acá en la mitad si se encuentra en la mitad en qué estado me encontraría entonces estado de mezcla porque está en la mitad entonces yo acá digo lo siguiente entonces acá voy a colocarlo el volumen específico 2 es mayor que líquido pero es menor que el vapor se encuentra en la mitad por lo tanto yo acá me encuentro estado de mezcla la M de mezcla perfecto yo me encuentro mezcla ahora qué es lo que hago aparte yo acá debo primer paso verificar lo siguiente que me pedía mi el enunciado me decía calentame hasta cuándo voy a calentar hasta 0,68 me decía esa calidad entonces acá yo debo calentar hasta esta calidad acá primero debo verificar cuánto es la calidad que tengo actualmente porque me encuentro mezcla entonces acá lo que voy a hacer es primero saquemos el tema de la T por si acaso esto hacia acá esto más por acá y saquemos la T de saturación cuánto serían pongo acá lo siguiente T2 es igual a T de saturación acá hacia acá bueno sí perfecto y ahí ya pongo acá entonces entonces lo siguiente temperatura 2 es igual a T de saturación y esto cuánto vale saquemos de tabla si me fijo acá la tabla vale 108,87 tiene este valor de acá entonces esto acá copiémoslo y coloquemos dentro de la diapositiva hacia acá ahora sí ustedes agarran su regla y van a marcarlo marcamos esto y muy bien esto coloquemos en la diapositiva ya a lo acá ya a lo ahí entonces lo que sigue ahora sería verificar de cuánto la calidad me pide el enunciado calidad vamos acá ponemos acá me pide eso me pide el enunciado calidad 0,68 entonces con qué fórmula encuentro calidad me fijo acá la fórmula se encuentra con la siguiente acá ocupo esta fórmula acá y reemplacemos los datos así que acá ponemos lo siguiente la calidad 2 acá pongo lo que es la calidad o el título 2 es igual a volumen específico 2 menos líquidos o de vapor y demás ocupo esta fórmula acá la pongo de rojo sin relleno algo ahí y reemplazamos ahora los datos entonces pongo esto por acá esto de color negro y reemplacemos volumen específico 2 0,83 55 que es igual al 1 menos el volumen específico líquido 0,00 que es 51 perfecto sobre vapor 1,25 4 entonces acá sobre eso menos el líquido 0,00 aquí es 51 entonces esto acá y si ustedes lo pueden calcular esto acá ¿cuánto le sale? 0,66 59 muy bien entonces acá es 0,66 59 pongamos 66 o 59 ya tengo esta calidad entonces les pregunto lo siguiente ¿será que yo debo seguir calentando o ya me pasé cuando acá me pide el enunciado me pide el enunciado 0,00 0,08 eso me dice el enunciado ¿yo cuánto tengo acá? 0,76 entonces acá ¿qué es lo que debo hacer acá? como no alcancé a lo que me pide el enunciado ¿qué sigue acá? lo que yo acá debo seguir calentando pongo acá lo siguiente debo seguir calentando hasta llegar a cuando debo seguir calentando hasta que llegue a 0,68 ¿no? entonces como sé que debo seguir calentando ¿qué ocurre acá? yo acá voy a continuar el calentamiento o sea sigo calentando ¿por qué? ¿por qué seguir calentando? ¿por qué se calienta? ¿por qué no lo dejo ahí? porque el enunciado me pide 0,78 yo calculé 0,66 59 ¿no? me falta ¿no? o sea que debo continuar el calentamiento ¿y qué tendría acá? un estado número 3 ¿no? entonces ¿qué es lo que hago? lo que hago acá es colocar el estado 3 ¿no? el estado 3 la presión de adentro ¿cuánto valía? presión de adentro ¿vale un menor de cuánto? 1,4 la presión de afuera ¿cuánto vale? 1,4 entonces pues acá lo que es 1,4 entonces acá lo siguiente si se encuentra igualado la presión interna y yo continúo calentando ¿qué ocurre acá con el pistón? ¿qué es lo que avanzamos? ¿qué es lo que decían? ¿se acuerdan del ejemplo acá? el ejemplo teórico ¿va a expandirse? se expande ¿no? el pistón acá de abajo su arriba ¿no? entonces acá ¿cómo que haría esto? está igualado presión interna con presión interna yo si continúo calentando este pistón se mueve ¿hacia dónde? hacia arriba ¿no? ¿y cómo se mueve el pistón? ¿cómo sería acá el tema del proceso? primero la masa es constante ¿no? ¿por qué? es un sistema cerrado ¿no? ahora lo siguiente ¿cómo se mueve el pistón? el pistón se mueve a presión constante entonces ¿qué diría acá? la presión es constante ¿no? pongo acá el proceso esa presión constante y nada más entonces acá para el estado final ¿qué pondría? así que acá bueno así acá pongo lo siguiente estado número 13 ¿y qué tengo el estado 13? tengo primero que la masa es constante ¿no? así que acá ponemos masa constante y la presión igual es constante entonces acá pongo masa constante pongo lo que es presión constante por favor vuelan al mismo pues